Gus y un servidor Antonio vamos a platicarles sobre los makerspaces y nuestro objetivo final es invitarlos a ustedes para que creen un makerspace donde quiera que estén. Nosotros somos parte de Hacedores.com y también ahorita terminada la charla podremos estar a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Vamos a explicar varias cosas, entre ellas pues bueno, no voy a tardar más de un minuto en explicarles lo del movimiento maker. ¿Alguien había oído hablar del movimiento maker? ¿Alguien había oído hablar de los makerspaces? Eso es trampa. Bueno, el movimiento maker tiene mucho que ver con las facilidades que el hombre ha tenido desde que existe en modificar su entorno, crear herramientas y cómo ha ido evolucionando desde lo más básico, piedra y palitos, hasta pues revolución industrial, comunicación, internet, ¿no? Y lo fascinante de nuestra época es que tenemos prácticamente todo eso congregado ahora y puede estar prácticamente en nuestro escritorio. Gracias a todo ese avance y principalmente internet es que nace el movimiento maker, que es un resurgir del ser humano para volver a hacer cosas con las manos. Y estamos hablando de cosas tan sencillas otra vez como cosas con madera, hasta cosas tan sofisticadas como los drones que ustedes pueden conocer aquí, ¿no? Lo interesante de este movimiento es que se está haciendo en comunidad, ¿no? Lo estamos haciendo juntos con otra gente que conoce tanto o menos como tú, pero que entre todos compartimos para aprender más y perfeccionar nuestras cosas. Y esas cosas principalmente o estas actividades suceden en los makerspaces, ¿sí? Que pueden funcionar de diversas formas y es lo que ahora empezaremos a ver. Gus. Y bueno, este viaje ya tiene algunos años. Nosotros empezamos hace aproximadamente tres años. Empezamos primero generando una comunidad. Una de las cosas más importantes es que este, digamos que todo este tema maker no puede existir sin una base de gente sólida. Entonces uno de los primeros eventos en los cuales participamos fue la organización de la Mini Maker Fair Oaxaca, que tiene un componente bien interesante. La Mini Maker Fair, normalmente todos hubiéramos pensado que hubiera sido aquí en Guadalajara o que hubiera sido en el DF. Y curiosamente no, fue en Oaxaca, ¿no? Entonces ese es un concepto interesante, que el movimiento maker habla de descentralizar. Entonces ese fue de los primeros eventos que tuvimos. Hemos tenido otros eventos, por ejemplo, este fue el Startup Weekend Maker Edition. Fue de los primeros eventos donde participamos. Y fue muy interesante porque fueron los primeros eventos que mezclaban emprendedurismo con el tema maker. De hecho, para nosotros esta foto es muy importante. Si van a la zona maker, están unos chavos de proyectil. La empresa de proyectil se formó hace año, año y medio, en un evento que organizamos. Entonces aquí estaban los chicos, son del Poli, del TEC de Monterrey y de la UNAM. Y se conocieron en este evento y crearon una empresa. Y bueno, finalmente todo esto ha sido un trabajo de crear comunidad y de hacer equipo. Otra de las experiencias gratas que tuvimos fue participar en este Maker's Weekend. Fue un fin de semana que nos dedicamos a construir prototipos en un jacatón con alumnos de la Universidad de Tabasco. Y lo interesante fue ver que todos los chicos tenían el mismo nivel de Arduino, de programación en Arduino. Y a pesar de que todos eran ingenieros, creo que son ingenieros petroquímicos, algo así. Todos llegaron a ideas muy diferentes y lograron objetos muy interesantes. Entonces, estos son ejemplos de cómo el movimiento maker crea una magia en los eventos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que nos vemos en estos eventos? Ahorita, por ejemplo, ahí en el Maker's, pues está muchísima gente de Maker's de todo el país. ¿Qué pasa después de eso? Pues nos hace falta un lugar en cada una de nuestras ciudades para encontrarnos. Otro de los eventos que organizamos y que nos hizo mucho ver esta necesidad de crear espacios fue Arduino Day. Ya llevamos tres años organizando Arduino Day y la comunidad va creciendo cada vez más y más. Bien, entonces, antes incluso de pensar crear un maker space, consideramos que lo más importante es empezar a generar una comunidad. Si ustedes hicieran un maker space o un hacker space o incluso hasta un co-working, si no tienen ya preparado el camino de tener sus potenciales usuarios, pues les va a costar mucho trabajo que eso funcione. Entonces, una gran recomendación es ese punto. Empiecen a generar comunidad, pues ahora sí que en su comunidad. Una vez que, bueno, si no saben, quizás en su propia ciudad ya haya algún maker space, les recomendamos checar este directorio que está en hacedores.com diagonal directorio. Ahí se están anunciando ya varios maker spaces. Si ustedes ingresan ahí, pueden ingresar su ciudad y posiblemente aparezca algo. Cuando creen el suyo, pues también están invitados a poderlo anunciar aquí, ¿no? Creo que eso es lo más interesante, que es una plataforma abierta para que ustedes localicen cualquier tipo de servicio maker. Tiene que empezar a haber tantos maker spaces. En este directorio teníamos las direcciones de los lugares de corte láser, de impresión 3D. Entonces, mucha gente pregunta en los foros de Facebook, ¿dónde puedo mandar aquí en Guadalajara a corte láser? ¿Dónde puedo tal? Pueden ir aquí antes de preguntar y buscar. Si no encuentran, pues ya podemos buscar en los foros y casi siempre alguien responde. Y si ustedes ofrecen un servicio, pues también está a su disposición. También antes de que ustedes creen un maker space, tener claro para qué lo van a crear o principalmente qué tipo de audiencia. Nosotros estamos detectando varias, pero principalmente agrupadas en estas, pues con estas cualidades, ¿no? Que es un maker space para makers, es decir, abierto a todo tipo de gente que quiera crear, inventar o hacer negocios también en bases de software, perdón, de hardware. O bien, y ahora están teniendo cada vez más auge, maker spaces escolares o en las escuelas, ¿de acuerdo? Las escuelas están poniendo cada vez más atención en modificar su forma de aprendizaje o de enseñanza para que los niños también sean capaces de aprender haciendo. Y por último, también maker spaces en el campo, eso es también una gran oportunidad. Bien, como experiencia propia, estas fotos que verán son del maker space que tenemos actualmente en la Ciudad de México. Está justo detrás de la catedral. Tenemos ya un año y pocos meses de haberlo inaugurado. Al principio, incluso a pesar de que ya teníamos algo de comunidad, nos tardamos más de 10 meses en que empezáramos a tener los primeros miembros, ¿no? La gente todavía no le quedaba muy claro cómo funciona. Un maker space de este tipo funciona como si fuera un club deportivo. Los usuarios pagan una membresía, que realmente es ridículo el costo, el precio es de 500 pesos mensuales. Y con 500 pesos mensuales, a cualquier hora, en cualquier momento, dentro del horario de servicio, pueden hacer uso de cortadora láser, impresoras 3D, cautines, ociloscopios, generadores de señal, y muchas cosas que quizás no puedan tener en casa por el costo, o quizás no valga la pena tener en casa también por el mismo costo, o por espacio, por ruido. Entonces pueden venir aquí y realizar sus proyectos. Así de barato es el maker space con el que tenemos. Y afortunadamente hoy, pues ya cada vez está más lleno de makers que ya entendieron para qué sirve, y que están viendo un espacio bastante útil y práctico para empezar a desarrollar sus proyectos. Entonces, eso es realmente como funciona un maker propiamente dicho. Ahora, para armar este espacio, pues fueron muchas cosas que tuvimos que tomar en cuenta. De inmediato ustedes quizás puedan ver algunas marcas que aparecen por ahí, y nos preguntan, oye, ¿cómo le hacemos para levantar patrocinio? ¿Me puedes dar los contactos de tus patrocinadores? Etcétera, etcétera. Y pues, realmente ha sido un win-win, pero realmente también cuando empezamos, pues los patrocinadores no sabían de qué les estábamos hablando. Entonces también tuvimos que ser, pues muy, pues digamos, muy poco ambiciosos y muy dadivosos también en su parte, de poder estrechar estas relaciones o empezar a abrir estas relaciones, aunque pues los beneficios todavía han sido, bueno, todavía tienen mucho más potencial para ambas partes, ¿no? Afortunadamente ya las marcas también están siendo cada vez más conscientes de lo que es el movimiento maker y sobre todo marcas transnacionales, porque ya les está llegando la instrucción ahora sí, desde sus corporativos, principalmente de Estados Unidos, donde les empiezan a decir, oye, eso del movimiento maker viene muy fuerte y tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, ahora ya si ustedes se empiezan a acercar con las marcas, pues no les voy a decir que van a tener garantizado un patrocinio, pero lo que sí les garantizo es que ya van a saber de qué le están hablando, eso sí, ¿no? Ya va a depender de ustedes si tienen el charming para poder convencerlos de que los apoyen con su presupuesto, ¿no? Igual es importante que no pensemos en involucrar a marcas o simplemente pensar en estas marcas grandes, sino cualquiera puede convertirse en un patrocinador. Desde un miembro que llega y dice, yo voy a donar esta caladora porque creo en el proyecto, porque yo la uso una vez al mes, hasta eso puede crear un sistema de patrocinio. Y la otra es que no pensemos en este patrocinio tipo NASCAR, ¿no? Me ponen el logo y ya ponen su logo en mi pared y se acabó. La idea es que ustedes tienen que integrar a esa marca. Nosotros, las compañías que nos han apoyado, tienen acceso al makerspace. Hemos tenido por ahí al CEO de Intel platicando con los makers, siendo maker. Cuando tú cruzas la puerta del makerspace, los títulos se te quitan. O sea, no eres ni CEO de Intel, no eres ni profesor con doctorado en biotecnología, no, eres maker. Entonces, lo mismo con las empresas. Las empresas no nada más queremos su logo, sino queremos realmente integrarlos a esta comunidad, ¿no? Efectivamente, en estos espacios, bueno, aquí también les recomendamos mucho tener uno para impartir clases o talleres. Y a estas marcas, además de, como lo menciona Agus, de ofrecerles la presencia de marca o de su imagen, también les ofrecemos el espacio tal cual, ¿no? Ellos luego requieren de showrooms, ¿no? O sea, dónde poder demostrar o dar cursos de capacitación a sus usuarios. Pues, bueno, esto también lo ponemos a su disposición para que ellos puedan dar talleres aquí. Clask, un caso específico es Dremel. Quizás ustedes conozcan la herramienta de multitool, de multirramienta. Aquí, comúnmente, tenemos a un expertazo en el uso de este tipo de herramientas que imparte clínicas y talleres, que es muy bueno tanto para Dremel como para nosotros y para la comunidad de Maker para aprender a usar sus herramientas. Uno de los principales ingresos que se tiene como Makerspace, además de las membresías, es la importición de talleres. En el Makerspace impartimos talleres de diversos tipos. Obviamente, todos encaminados al tema Maker. Desde el Arduino básico hasta fabricación de drones, fabricación digital, etc. Entonces, esto es algo fundamental también para, pues, también empezar a tener ingresos que puedan servirte para mantener, para pagar la renta, vaya, tal cual. Y, de hecho, el tema de los talleres es bien fácil. Nosotros estamos montando, ayer tuvimos el primer taller en un espacio que estamos montando y fue un taller tan sencillo como decir, teníamos pallets que un amigo llevó, así, tarimas y dijimos, vengan a armar sus muebles de tarima. Y cobrábamos 50 pesos porque vinieran a armar sus muebles. Desde cosas tan sencillas que no involucran más que tecnología básica, hasta cosas muy complejas como talleres de modelado 3D. Entonces, realmente, el tema de los talleres es algo muy sencillo y es un ingreso bien importante. Bueno, ahí muestra de las marcas que confiaron en nosotros en su momento. Makers en las escuelas. Makerspaces en las escuelas. Estamos entrando ahorita en una época de revolución educativa drásticamente. Cada vez más las escuelas están volteando a este movimiento maker como una solución para transformar la educación y ya es una realidad. Las escuelas están cada vez más interesadas en crear este tipo de espacios dentro de sus colegios. Y, pues, como podemos ver, así es como esta fotografía de hace más de 100 años, es como se siguen impartiendo las clases, ¿no? Pero el cambio debe ser a esto, ¿no? Donde los mismos estudiantes sean los que generen su propio conocimiento al hacer. Entonces, también ahí ustedes pueden tener alguna oportunidad si se acercan con una escuela o detectan alguna escuela que tenga intenciones de crear un espacio maker. Ahí es donde quizás también puedan crearlo. Algo bien bonito de lo que nos ha pasado en ya cuatro makerspaces que estamos haciendo en escuelas es que todas están muy abiertas a, valga la redundancia, abrir el espacio para la comunidad. Es decir, no quieren que ese espacio sea cerrado y solamente puedan entrar los estudiantes, sino están completamente aceptando que puedan entrar los vecinos incluso, ¿no? Una de las importancias de cómo trabajamos en la escuela, fíjense que, bueno, se ven un poco lejos las fotos. Cuando terminamos de hacer el espacio, cuando teníamos ya el espacio comunitario, digamos, abiertos, nos dimos cuenta que era bien importante a los chicos empezarlos a educar dentro de la filosofía maker. Cuando ya grandes vamos al makerspace, muchas veces vamos esperando a que nos den todo. Llegan al makerspace, hola, ¿cómo estás? ¿Me enseñas a hacer algo? Queremos cambiar un poco eso. Queremos que los nuevos makers lleguen al makerspace como de, no, yo ya sé qué quiero hacer, solo guíame. Entonces, si se fijaron en las fotos de arriba, cambiamos de esta postura donde el profesor transmite conocimiento a un alumno, hay una jerarquía marcada a un proceso en el cual el profesor es un guía. El profesor está al mismo nivel de los alumnos y es simplemente un guía. De hecho, el profesor se vuelve más bien como un investigador de cómo aprenden los chicos a través de proyectos. Cuando vamos a las escuelas, buscamos crear dinámicas maker. No es lo mismo que llegue el profe de mate y te diga, vamos a aprender trigonometría. Tengo una pregunta, ¿por qué vamos a aprender trigonometría? Porque sí, porque la CEP lo dice, porque está en el plan, a que te digan, chicos, vamos a aprender hoy cómo hacer un proyecto de GPS para que tu perro no se pierda y lo pueda rastrear. Pero para poder hacer ese proyecto necesitas trigonometría. Eso hace que el conocimiento se vuelva autogestionado, que yo como joven diga, ok, para lograr rastrear a mi perro tengo que saber esto, pero no porque sí. Sí, nosotros buscamos que nuestras dinámicas expresen visiones artísticas. Nosotros, como makers, si se fijan, somos personas un poco extrañas, nos vemos tal vez medio raros. Es porque nos gusta expresar qué somos. Somos muy parte de la filosofía de que el kinder, la manera en la que aprendemos en el kinder, debería de expandirse a todos los niveles. ¿Por qué? Porque en el kinder nos enseñan a través de la expresión. O sea, pasas a primaria, no, ya no te expreses. Tablas de caligrafía y tablas de esto y ta, ta, ta. Se muere tu creatividad. Entonces buscamos expresar esas visiones de nuestra personalidad usando tecnología que aplique conceptos científicos. Esto suena muy abstracto. ¿Cómo se puede ver en la realidad? Esto que ven aquí es un proyecto que se llama Graffiti con Luz. Si estuvieron en la plática de Becky Stern, ella mostró algunas imágenes de un grupo que se llama Graffiti Research Lab. El Graffiti Research Lab es un colectivo mundial donde nos dedicamos a transcribir el arte de graffiti, como hay en la calle, el arte urbano, a algo tecnológico. Por ejemplo, hacemos estampas con electrónica. Y otra cosa que hacemos es hacer graffiti que no utiliza spray, sino utiliza un láser. Entonces los chicos, durante cuatro días, estuvieron haciendo visuales y estuvieron haciendo un poco de diseño, utilizando tecnología como un medio de expresión. Y el último día hicimos un performance en un medio tubo. Entonces ahí hay unos patinetos andando y estos chicos están aplicando herramientas tecnológicas con principios científicos para expresar una visión. Otro proyecto que hicimos es este de acá. Este es un proyecto de hidroponía. Estos son unos kits de hidroponía reciclada. Usamos botellas de PET, les hacemos un hoyo, ponemos una planta abajo y la botella de arriba está llena de agua. Entonces estas plantas las podemos dejar en los postes de luz durante tres, cuatro semanas. Y esta agua empieza a caer y empieza a alimentar a la planta durante tres semanas. Y le agregamos un código QR. Fíjense, atrás ven todas las estampas, ¿no? Muchos artistas urbanos utilizan el sticker como medio de expresión. Nosotros lo que hacemos es llevar la escuela hacia afuera. Nos llevamos esta escuela y la llevamos hacia afuera. ¿Cómo? A través de este tipo de cosas. Llevamos la hidroponía a las calles, hablamos de ciencia sin volvernos aburridos. Estamos en un semáforo hablando con la gente acerca de ciencia a través de un proyecto de arte. Y bien, en estos espacios escolares, ya para concluir, pues se llevan a cabo materias o clases de cualquier disciplina. No necesariamente tiene que ser materias de ciencia o tecnología o matemáticas. Aquí se llevan materias o clases de español, de civismo, de geografía. Utilizando, allá podemos ver atrás, este es real, este es un makerspace en una escuela. Tienen una cortadora láser y en este ejemplo no la están usando y no es necesario tampoco contar con maquinaria tan sofisticada. Pero pues aquí están desarrollando algo con una masa conductiva, por ejemplo. Y pues también la grata sorpresa es, y bueno, no sorpresa también, pero es que también con el makerspace se rompen los paradigmas y los dogmas a los cuales estamos acostumbrados por la sociedad. Las niñas a las cosas de las niñas y los niños a las cosas de los niños. Eso completamente también se rompe por naturaleza en un makerspace. Y lo podemos ver como las niñas son las primeras que le entran a los trabajos rudos sin miedo alguno. Y los niños también le entran con total facilidad a los textiles y a cualquier cosa. Bueno, ya platicamos que de todo este tema de los eventos nos faltaba tener magia. Y dijimos, vamos a hacer un makerspace para los makers. Nos juntamos y armamos un makerspace. Después pensamos, oh, pero los makers de hoy deberían de tener esto desde chiquitos. Y nos fuimos a las escuelas. Ya teniendo estos dos makerspaces, estamos ahorita trabajando en cómo se va a ver el concepto makerspace a nivel rural. A mí ese es un tema que me apasiona muchísimo. Y estamos actualmente trabajando con dos comunidades. Una en Oaxaca, en Coatecas Altas, y otra en Puebla, que se llama San Mateo Solco. Aquí pueden ver a los chicos de Oaxaca trabajando en un proyecto en el cual cambiamos el concepto de tecnología. Claro que Campus Party es acerca de tecnología, pero tecnología no solo es los LEDs y la inteligencia artificial y Arduino y los robots. La inteligencia es desde esto, desde hacer una herramienta, una máquina sencilla, desde un arco, poleas, un mismo palo con una piedra, es tecnología. La única diferencia es que esta es tecnología apropiada. Entonces, con ellos lo que estamos haciendo es cambiar este concepto. Ahí, bueno, está volteada la foto. Por ejemplo, les pedimos a los chicos que preguntaran a sus abuelos qué métodos utilizaban sus abuelos para combatir una plaga que tienen en el pueblo, que es una hormiga muy grande que se llama hormiga arriera. ¿Qué pasa? Que les pedimos a los niños hacer la encuesta, y cuando regresaron con las recetas, las probamos bajo el método científico. Entonces, es revalorizar el conocimiento ancestral desde una óptica del pensamiento científico. Entonces, estamos haciendo los primeros revalorizar lo que saben, su tecnología, pero desde un punto de vista científico. Y aquí están los chicos de San Mateo Solco. Fíjense que estos pueblos tienen algo curioso, los dos. En las estadísticas, el 60% de los adultos de ambos pueblos están en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los papás de estos chicos están en Estados Unidos. Y ellos, una gran cantidad de ellos, estuvieron en Estados Unidos, pero los deportaron. Entonces, tienes por una parte un abuelo que habla náhuatl o habla zapoteco, y tienes por aquí a un chico que escucha hip-hop y no quiere tener nada que ver con el campo. Entonces, en este proyecto en particular, estuvimos enseñándoles a hacer tecnología solar. Aquí están haciendo un calentador solar con una llanta y están checando la temperatura. Y aquí hicimos algo para instalar un sistema fotovoltaico isla. ¿Qué pasa? Todos traen sus bocinitas para escuchar música. Entonces, les enseñamos cómo con los recursos que tienen en el pueblo, que es el sol a montones, pueden ellos hacer sus sistemas solares, que es tener luz en casa y además cargar sus aparatos. Entonces, pues bueno, esos tres son como los proyectos, digamos, los diferentes tipos de makerspaces en los que estamos trabajando actualmente. Y bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito del proceso de hacer un makerspace. Aquí, como pueden ver, somos tres personas que yo creo que fueron como una hora y media, dos horas. Estamos montando el makerspace de una escuela. No puse los videos, pero este makerspace que estamos montando es un proyecto donde los mismos niños diseñaron su makerspace y ellos mismos lo están haciendo. En la foto que vieron hace rato de la niña sacando chispas, una de las cosas interesantes de los makerspaces es que generan un empoderamiento. Cuando exponemos a los chicos a situaciones peligrosas, los chicos sienten que es algo que no pueden hacer y al lograrlo se sienten empoderados. Entonces, empiezan a tener una relación positiva hacia lo que están haciendo. Y bueno, si se fijan, no es muy complicado hacerlo, sino es cosa de tener en mente algunos detalles. Esta parte que comenta Gus es sumamente importante. Si ustedes van también a crear un makerspace, tengan en cuenta totalmente a la comunidad, a la comunidad que posiblemente vayan a ser sus propios usuarios. También cuando creamos nuestro makerspace del Zócalo, invitamos a los chicos. Hicimos una afortunadamente muy exitosa convocatoria. Me acuerdo una noche que al otro día teníamos que pintar. Dije, por ahí necesitaba cuatro manos. Dije, oiga, necesito cuatro par de manos. Quien quiera anotarse, va a beber pizzas, caigan en el domicilio para que nos ayuden a pintar. Y pues afortunada y desafortunadamente nos cayeron casi 20 personas porque luego fue un relajo administrar. Mientras uno pintaba, el otro manchaba con los pies, etc. Pero bueno, eso fue bastante agradable. Y esa es una gran recomendación. Procuren desde un principio involucrar a los que van a ser sus usuarios. De lo contrario, no van a sentir propio ese espacio. Y puede ser contraproducente. Entonces, no traten de hacerlo solo. Inviten a los miembros de su propia comunidad que seguramente incluso van a ser los usuarios de este espacio. Como menciona Gus, aquí ya es parte, realmente casi la conclusión de este espacio. Pero las mesas, sillas y demás fueron fabricados por los niños que no están aquí. Y ellos incluso diseñaron también el espacio, cotizaron las herramientas y demás. Aquí ya fue instalado por nosotros porque ya urgía, la escuela le urgía que estuviera listo para la inauguración casi al día siguiente y fue por eso que se intervino de esta forma. La pregunta que siempre nos realizan o nos hacen, ¿qué comprar? Que si tenemos por ahí una lista de las herramientas que tenemos que comprar, etc. Sí, tenemos una lista que con gusto las podemos compartir y que constantemente la seguimos perfeccionando. Pero les pido que imaginen las áreas principalmente que va a contener su makerspace. Un makerspace puede ser muy especializado en ciertas áreas. Hay makerspaces que son exclusivamente de electrónica, por ejemplo. O makerspaces de solamente biología y cosas de genética. Eso también va a depender de ustedes. Sabemos que un makerspace que puede ser de los primeros dentro de su comunidad, lo más útil para todos sería que tuviera un poquito de todo. Es decir, que no fuese tan especializado en algo tan vertical. Entonces, procuren tener varias áreas. Las áreas más comunes son metalmecánica o carpintería, donde van a encontrar las herramientas que seguramente ya muchos de ustedes tienen en casa, sus tíos, sus papás, abuelos. El típico taladro, el taladro de banco, la sierra, desarmadores de amontón, martillos. Nuestros amigos de Bosch aquí en makerspace podrán ver toda la herramienta con la que disponen también para eso. No es tan costosa y es la que pueden encontrar en Home Depot prácticamente. La parte de, como ya lo comenté, de biología que está creciendo cada vez más esta área, porque no solamente ya es una ciencia de observación, sino una ciencia de creación y modificación. La parte electrónica, por supuesto, que ahí hay muchos más adeptos porque se están haciendo cosas fabulosas a un costo muy bajo y es de muy fácil aprendizaje. La parte de fabricación digital, ahí es donde también un pilar del movimiento maker es la fabricación digital, las impresoras 3D, la cortadora láser. Aunque esas son de las herramientas que mayor porcentaje se llevan en costo, pero ustedes también van a tener que evaluar si vale o no la pena hacer la inversión en esos aparatos. Textiles, no tiene mucha ciencia, estamos hablando de máquina de coser, cosas para hacer telas, trabajar con telas, hacer wearables con electrónica. Cojar working, un área donde puedan trabajar los chicos en diseñar, que tengan acceso a internet sobre todo y un buen acceso a internet. Y pues bueno, también un área de inspiración donde puedan escribir, pintar, planear para empezar a hacer sus planes. Y es importante mencionar, si hablamos de que todos podemos ser makers, entonces cualquier espacio puede ser un makerspace. Hay gente que ha dicho, no, es que para un makerspace requieres estas y estas y estas herramientas y bla, bla, bla. Quien lo diga, está mintiendo. El espacio maker, obviamente que entre más herramientas tengas, muchas más posibilidades vas a tener. Pero el movimiento maker lo hace su comunidad. Si en tu comunidad lo que hay son tijeras y tú tienes acceso a información y a tijeras y quieres democratizar el acceso a dichas máquinas que son tus tijeras, es tu makerspace. Si tú dices, aquí se va a hacer un makerspace porque todos los miércoles traemos cada quien una cosa y nos ponemos a makear, como decimos los makers, es un makerspace. Entonces, siguiendo este tema como de la filosofía, obviamente pues es importante eso, ¿no? Entre más herramientas, más posibilidades. Pero no digan, ay, me voy a esperar a un makerspace hasta que tenga la cortadora láser. Ah, porque entonces nunca lo vamos a hacer. Van a ver que en el momento en el que ustedes empiecen a trabajar, como decía hace rato Becky Stern, si ustedes le meten pasión, si hay gente que está viendo, oye, estos chavos están haciendo con un par de tijeras y unas pincitas que tienen ahí, están haciendo unos robots, no manches, vamos a apoyarlos. Si ustedes hacen algo con pasión y tienen un grupo, van a empezar a llegar a estas cosas. Esa es la parte idealista. Ahora bien, todo esto tiene un costo. Nosotros, más allá de hablar de dinero, nos gustaría proponer un poco cuáles son los gastos más grandes en el makerspace. Nosotros hemos visto, hemos calculado en los makerspaces que hemos hecho, que entre 20 y 30% del presupuesto se va en la cortadora láser. La cortadora láser es mi máquina favorita. ¿Por qué? Porque es súper rápida para prototipar. Sí, tiene algunos daños y cuesta repararla, pero es muy rápida, a diferencia de la impresora 3D, que todo el mundo cree que es la gran cosa, sí lo es, pero es muy tardada. Entonces, para mí, para prototipar, la cortadora láser es increíble. No es indispensable. Si no la tienen, no importa, empiecen así. Después, del 10 al 15% de la inversión se va en impresoras 3D. Dremel está vendiendo una impresora 3D, en una tienda la encontramos en 16 mil pesos, y la puedes comprar en una trapalería. Eso hace dos años, hace tres años, cuando empezamos con esto, era inimaginable. Una impresora 3D no baja de 60 mil pesos. Entonces, fíjense, hoy puedes ir a una trapalería y comprar una impresora 3D. Ahora bien, sí representa un gasto. Y por último, tenemos el área de electrónica, el tema, por ejemplo, las fuentes de poder, el osciloscopio, los generadores de onda. Estos se llevan entre el 5 y el 10% de la inversión. Todo lo demás, abajo de esto, son equipos que comúnmente ya tienen a alguien, o el abuelo de alguien tiene, o el tío les donó, etc. Entonces, realmente, todo lo que viene debajo de estas grandes inversiones, son cosas que ya existen en muchos de los talleres. La parte también luego que surge la duda es cuánta gente y qué tipo de gente necesito para la operación del makerspace, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algún organigrama inicial que les puedo orientar para empezar a contratar a ese personal, que lo ideal es que sean personas de la misma comunidad, ¿no? O sea, que tampoco empiecen a hacer gastos onerosos para el funcionamiento del makerspace, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí, algunos de los tips que hemos recogido a lo largo de crear makerspaces son estos. Podríamos ahondar muchos minutos por cada uno de estos puntos, pero los explicaremos brevemente. Algo básico sigue siendo internet. Si no hay un buen y rápido internet, va a obstruir muchísimo toda la participación, la generación de ideas y sobre todo la comunicación, ¿no? Quieres desarrollar algo y si no tienes buen internet, sí entorpece sobremanera, ¿no? Sí, una de las cosas que mencionaba Vicky Stern y que nosotros apoyamos mucho es el de documenta tus proyectos. Nosotros queremos que los chicos en la escuela, cuando salgan de la prepa, cuando salgan de la prepa, digan, no digan, ah, yo saqué 10 en historia en segundo y saqué talto, sino que digan, este es mi portafolio de proyectos. Yo cuando estaba en secundaria, hice un monitor GPS para mi perro. Y cuando estaba tal, si nosotros no documentamos los proyectos, es casi, casi como si no los hiciéramos. Entonces, tener un buen internet es vital para poder proyectar hacia afuera esos proyectos que estamos haciendo. Luego, que haya amenidades. Amenidades se refiere que haya, pues, por lo menos un pequeño refrigerador o un microondas donde los makers puedan dejar su comida y no necesariamente tengan que salir o interrumpir su trabajo para alimentarse. que esté abierto a cualquier persona, ¿no? Que no sea exclusivamente para aquellos que tengan ciertos requerimientos o ciertos conocimientos. Lo ideal es que sea abierto para cualquier persona que pueda acceder a él, ¿no? Tuvimos una vez una anécdota bien chistosa. Fue un cohetero. Es un señor que se dedica, desde toda su familia se ha dedicado a hacer cohetes. Y llegó al makerspace y el encargado de nuestro makerspace, Beto, él es mecatrónico y fanático de los cohetes. Entonces, empezó una batalla campal. Porque este cuate le decía, no, que la nitroglicerina, con no sé qué. Y entonces, era una pelea entre el artesano y el ingeniero. Y fue súper interesante tener esos dos, digamos, esos dos mundos donde, por ejemplo, el cohetero tal vez nunca se iba a ir a meter al poli a hablar con Beto, ¿no? Y Beto igual nunca iba a ir a buscar a este cohetero. Pero se ven en un punto. Lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, con un chico de 11 años que nos pidió dar un taller. Le dijimos, bueno, da el taller siempre y cuando nosotros te ayudamos a prepararlo. Y un día preparando el taller de robótica, llega un chavo de 24 años que es pedagogo. Y entonces, el chavo de 11 años le empieza a dar un taller de robótica al de 24. Otra vez, este niño nunca iba a ir a la universidad de este chavo. Y este chavo nunca iba a ir a su secundaria que le dé clases. Pero, ¿dónde es posible? En un espacio como este. Otra de las, obviamente, pues tiene que haber una limpieza y un orden. Esa quizás sea la parte más difícil de estarlo manteniendo porque en el makerspace se hace ruido, basura, hay desechos y demás. Pero, sin embargo, es bien importante que esté ordenado para que todos puedan trabajar cómodamente. Un punto bien importante, pues es la ubicación, obviamente, para que la gente pueda llegar. Pero también donde encuentren tiendas cerca. Nuestro makerspace del Zócalo está prácticamente a unos pasos de cualquier recurso o insumo material que la gente pudiera necesitar. Si ustedes crean un makerspace en una zona donde llegar a la papelería más cercana, tenga que requerir tomar un taxi y viajar 30 minutos, pues también se va a volver complicado para los usuarios de tu makerspace. ¿O te va a obligar a tener un almacén de muchos materiales para que puedas vender o regalar o prestar o lo que sea a los makerspaces? De lo contrario, van a tener que perder mucho tiempo en estar saliendo para ir a comprar un tornillo, ¿no? Igual, por ejemplo, muy importante el tema de almacenamiento. A veces lo único que queremos es tener la impresora 3D y la cortadora láser llenamos todo y de repente a mí me pasa, ¡ay, no diseñé un lugar para guardar las cosas! Y si ustedes han hecho proyectos, no terminas un proyecto en un día. Ayer tuvimos un taller de hacer los muebles con pallets y yo dije, ¡ay, en cuatro horas acaban! No acabó nadie. Entonces, si no tienes dónde guardar, eso es un grave problema. Sí, y no solamente lo que estás desarrollando en ese momento, sino también los materiales que se van desechando. Procuramos mucho que también haya reciclado el reuso de todos estos materiales. Entonces, consideren también un buen espacio para que la gente pueda almacenar o dejar sus materiales ahí para que los puedan reutilizar otras personas. ¿Qué más? Pues bueno, obviamente que esté en una zona segura, idealmente. Los makers nos gusta trabajar mucho de tarde, noche. Entonces, también procuren que cuando salgan, pues también no sea un lugar donde tengas que salir con guarura, ¿no? Sino procura que sea una zona donde también tus usuarios se sientan seguros. Como lo comenta Gus, donde haya makers inspiradores, donde se puedan cruzar muchas generaciones y tipos de conocimiento en este espacio, ¿no? Y bueno, también talleres buenos. La misma comunidad, les recomiendo que sea la que inviten para que empiecen a crear esos talleres. Nosotros por ahí incluso tenemos un convenio que también con todo gusto les podemos facilitar si están interesados. Donde vienen las condiciones de los talleristas que imparten y de la sede que es el Makerspace para tener como un acuerdo y que ambas partes puedan ganar en beneficio de los dos y sobre todo de las personas que están tomando los talleres, ¿no? Sí, igual por ejemplo, si tú eres tallerista en Hacedores, parte del convenio es que tú mismo al ser tallerista tienes acceso a un taller con alguien más. Porque nosotros creemos que todos somos profesores y alumnos en algún momento. Entonces, pues así como yo tengo mucho que dar o mucho que recibir, ¿no? Entonces, eso es parte de generar una dinámica que sea muy inclusiva. Y, pues prácticamente, hasta llegamos, ¿verdad? General, esos son los tips que les recomendamos tomar en cuenta si están interesados en crear su propio espacio maker. Y, pues bueno, para cualquier duda, comentario, ya sea ahorita o después por correo, como quieran, estamos a sus órdenes. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Me gustaría que nos proporcionara algún correo electrónico o también, digamos, otra forma, teléfono o folletos o algo que tenga para poder ampliar cualquier información. Claro, con mucho gusto, ahora mismo lo ponemos en la pantalla. Bueno, aquí está. Si gustan entrar a sedores.com, ahí en la parte de contacto aparece también la fórmula de, formulario de contacto de nuestras redes sociales también donde pueden ver cualquier cosa, ¿sale? ¿Alguna duda, comentario, nada más? ¿Puedes compartir la presentación? Sí, les podemos compartir la presentación con todo gusto. Ya está online en Prezi. Prezi, búsquenla bajo Gus Merkel. Gus Merkel. Ahí la puedes encontrar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Disculpa, ¿y ustedes son una asociación civil? Nosotros somos una SADCB. No, no somos una asociación civil, que más bien parecemos fundación, pero somos más bien una SADCB. ¿Nada más? Sí. Bueno, yo apenas acabo de llegar aquí con ideas de makerspace, hackerspace. Para mí, al menos estos dos días, he aprendido muchísimo. Yo vengo de Guerrero, en el cual yo me formé como ingeniero mecatrónico en el Estado de México. Llego y, bueno, es una zona turística, no es una zona industrial. Pero algo que me he dado cuenta es de que en los últimos dos años yo no conocía makerspace, pero sí conozco espacios de robótica, en donde yo creo que al menos cinco espacios de robótica se han creado en Toluca y en el Estado de Guerrero. Bueno, ¿cómo un makerspace puede, entonces, transmitir esa oportunidad de pensamiento científico? Y no, yo llego y me dicen, oh, ¿sabes mecatrónica? Créame un espacio robótico. Y ya, ahí se queda todo, en donde yo creo que el pensamiento científico abarca muchas áreas y en este caso, Guerrero, y tú bien lo mencionaste, Oaxaca, dirías, oye, ¿qué estás haciendo allá un makerspace? Pero creo que también esos estados que requieren mejoras tecnológicas puede ser una muy buena opción en makerspace. Pues sí, mira, lo que hemos hecho justamente es tratar el makerspace a diferencia de robótica. Ahorita, por ejemplo, muchas escuelas están pidiendo que ya además del taller de robótica se dé un taller de makers. El tema de la robótica es que está acotado. Robótica es parte de makers, pero es una subcategoría. ¿Qué pasa con makers? Makers integra al movimiento de las artes y de las manualidades. Entonces, al meter un aspecto más creativo, comienza a generar una dinámica distinta. Entonces, ya no vas y te dicen, ah, tú ponte a hacer este robot. Otra cosa que hacemos muy diferente es que buscamos no emplear nada de licencias. Todo el software que utilizamos es software abierto y las plataformas de desarrollo también. O sea, por ejemplo, podríamos dar clases de Little Bits de estos kits. Son padrísimos. Pero tenemos nuestros Little Bits, que decimos que son los Little Bits de región 4. Les llamamos electromódulos. Está el Instructable en línea. Busca electromódulos. Lo puede hacer en lugar de por 2,000 pesos el kit. Te hace un kit por, no sé, 200 pesos. Y lo puede hacer cualquiera. Creo que ahí está un poco la diferencia. Muchas veces robótica te dice, no, es que compra el Kinect. Compra el Nex. Compra estos. Está bien. Y son poderosísimas herramientas. Pero no tienes que comprar eso para aprender ciertos contenidos. Puedes hacer tus propias. Entonces, ahí un poquito está la diferencia. Y la otra es revalorizar estos saberes ancestrales, por decirles de alguna manera. Y darle una vuelta al tema tecnología. O sea, claro que Campus Paris es tecnología. Pero allá afuera hay tecnología. Hay gente haciendo en la sierra compostas orgánicas que vienen franceses, biotecnólogos, a analizarlas. Porque dicen, oye, esta composta está increíble. Entonces, no solo la tecnología es la que se ve en estos eventos, sino también allá afuera hay que cambiarle el término de tecnología. ¿Qué tal? Entiendo mucho el tema de los makers. El prototipado es genial. O sea, a mí me fascina hacer prototipos rápidos y demás. Pero en cuestión de proyectos terminados, ¿qué casos de éxito han tenido y hacia qué área de tecnología se orientan? O sea, ¿cuál de estos prototipos que se han desarrollado en el Hacedores o otros makerspaces que conocen, han sido casos de éxito que terminen en una empresa, startup, negocio, producto, como le quieran llamar? De inmediato lo que se me viene a la mente es, no sé si conozcan Fanbot, incluso de amigos makers aquí de Guadalajara, que todo empezó como un juguete, un juego donde uno de ellos, que es diseñador gráfico, creó una maquinita basada en Arduino y se la regaló a su novia el día de su cumpleaños. Ella la tenía en su escritorio y cada que alguien de sus amigos vía Facebook le daba un like, le regalaba un chocolatito. Y eso evolucionó y ahora tienen una empresa donde venden esta maquinita. Este es uno de los ejemplos de inmediato y los pueden conocer por aquí, andan los chavos. Grillo es otro de los ejemplos que podemos mencionar. En la zona del Distrito Federal contamos con una alerta sísmica que nos da 80 segundos cuando sucede un terremoto. Y Grillo fue desarrollado también gracias a Arduino, una alerta sísmica que cualquiera puede desarrollar. Incluso dimos un taller de cómo desarrollarla por muy bajo costo. ¿Qué otras startups como tal? Tenemos ahora, trabajando actualmente, un chico que fue contratado por una empresa del Reino Unido para crear esqueletos que sirven para análisis médicos. Son como los esqueletos que usan los anatomistas, pero necesitaban que fuera transparente. Entonces, él no podía encontrar quién le hiciera esas partes en acrílico transparente. Fue al Makerspace, empezó a imprimir sus propias piezas, pero resulta que ahora él está prefiriendo crear su propia impresora 3D, que es lo que está terminando de hacer en Makerspace, porque le va a salir mucho más barato y va a poder generar ya negocio con el invento que está desarrollando de estas partes anatómicas que le van a servir mucho a los médicos. Bueno, es buenísimo ese ejemplo y eso nos gusta mucho. Al Makerspace han ido un grupo de chicos compuesto por dos chicas de biología, dos diseñadores industriales y unos mecánicos, ingenieros. Las chicas desarrollaron una bacteria, de hecho dos, un compuesto de bacterias, que son capaces de medir la cantidad de glucosa y en base a eso secretar cierta cantidad de insulina. Eso es lo que ellas crearon, ojo, crearon genéticamente. Pero dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea útil a las personas? Los ingenieros diseñaron en el Makerspace una especie de jeringa especial para que lo puedas colocar debajo de la piel, una especie de celdita. Entonces, esto es un proyecto a nivel prototipo, pero ganaron el segundo lugar en una competencia muy importante en Boston, que puede ser muy útil para la gente que sufre de... ¿Siempre se me va el nombre? Ah, bueno, sí, también otro ejemplo es... Este no fue mexicano, pero me gusta mucho. Ah, no, sí, es cierto, el chico de la epilepsia, claro. Bueno, un chico de LITAM fue al Makerspace, estaba yendo al Makerspace, nos pide prestado una tarjeta con sensuores tipo Arduino y después regresa con un prototipo muy grande, tal vez a nivel inicial, pero nos comenta que él sufre de ataques epilépticos. Entonces, lo que hizo fue adaptar eso y se lo coloca en el tobillo y cada que él sufre de un ataque epiléptico, ese dispositivo se comunica con su celular y el celular llama a sus contactos de sus familiares para que lo puedan apoyar. Entonces, también es una parte de lo que puede hacer como startup. Básicamente, así que tú me digas, bueno, que yo te pueda decir algo más, digo, más allá del caso Jordi Muñoz tan reconocido. No conocemos algo así todavía tal cual que pueda trascender, pero ahí va. Muchísimas gracias, seguimos a sus órdenes en línea. Gracias. 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 Gracias.